... ¿Aquí se la van a pasar todo el día? Pájense a una parte ¿No? Bueno Hola bebé ¿Cómo te llamas? ¿No es cierto? Sí ¿Dónde vamos a ir? Aca ¿No es cierto? Sí ¿Vamos a Acapulco? ¿Y vamos a ir? No ¿Y tú te traes? Sí ¿Sí? Sí Otra vez, otra vez Bye Bye No, no te vayas por favor Bye No 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 Oh No 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 Hola Hola ¿Sabes que ya va? Ya está fea Dale Jajaja Corta Ya Dale Hola Yo me llamo Patricia Maris ¿Si? Jajaja Este... ¿Te podemos hacer unas preguntas? Si A ver... Que... ¿Eres super estudiant? Si No es cierto Si Yo te vi Jajaja Ya, yo me llamo Patricia Maris No, yo voy a ir a la escuela Fini ¿Y esa cuál es? Fini No Y... Mi papá se llama Oscar No es cierto, así me llamo yo Jajaja Que lo ve como un doctor Mi mamá se llama Patricia Maris No, si te llamas tú no Mi edad es nueve años Que chapa Y voy a pasar a... Cuatro ¿Con quién? ¿Qué maestro? Mi... 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 Mi Rodríguez Mi... Mi... No sé... No sé... No sé... ¿Sabes qué? No, no, no... nada oye, saca pura basurita ay, asustas yo 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 quiero ya 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 ok, adiós bye ya estas feo hazle yo te estoy grabando te estoy grabando no, para no te hagas la de esta si no se va a acabar no se acaba ya no traigo rollos mientenme cuando mienten no se tienen rollos con salas un rollo para pura acuapada hola 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 ay no se la y ya hola 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 port real Gracias. Pa. Bebe. Al otra vez, pa. 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 Bebe. Al otra vez, pa. Ponga la foto. Ándale. Bien. Está al revés el brillete. Cuídate. Una, dos, tres. No. Una, dos, tres. Ya. Gracias. 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 ¿Cómo estás, Belén? Bien. ¿Te gustó? Sí. A lo mejor nos vamos. No. Ok, ya nos vamos a dormir, ahorita. Ya no. ¡Yeah, kita! ¡Vamos! 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 Si Pueden comprar el agua si quieren Debe de tener adentro Aquí hay agua y todo eso Pero yo en todo esto se pude ¿Está bien? ¿Está bien el café? No, es que crema no tiene A ver si yo lo compro ¡Ay! Pero ahorita está bien Mande Si Mande Si ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!